otra vez cocinando con Ricky esta es la segunda parte de El Sancocho recuerden que yo le dije de la yuca que había que sacarla el pollo que había que sacarlo para que no se desbarataran de los plátanos que tenían que licuar un par de pedazos de plátano entonces ya miren aquí el resultado miren que lindo está El Sancocho porque todo es truco el apio le da buen sabor pero ya yo lo voy sacando porque ya El Sancocho está no tengo que dejarlo bastante porque se pone muy espeso después y después que esta es la cebolla la mamá mía me bajó el fuego siempre viene a meter manos sin que yo me dé cuenta entonces yo no quiero durar tres horas todo es para allá mismo entonces miren aquí le van sacando le van sacando todo lo verbaje verbaje quiere decir todos los verdes miren que Sancocho más bonito si no aprenden a hacer un Sancocho ya no van a aprender porque le estoy enseñando los trucos de cómo hacer un Sancocho y gracias a los que están viendo mi video y gracias por apoyarme también a los que no me apoyan gracias también porque por lo menos tratan de ver video y no apoyan pero con velo apoyan entonces ya ustedes saben este es mejor Sancocho increíble pero cierto miren que Sancocho no bulto si quieren hacer un poquito de arroz blanco lo pueden hacer entonces miren aquí ahí le estoy sacando todo eso ¿por qué? porque hay mucha gente mucha no porque aquí no hay gente digo aquí hay gente lo que no hay mucho entonces ya ustedes ven aquí miren ahí miren que le gusta el Sancocho saludos para Arta siempre vive guachando también para mi sobrino Ergeni que le gusta la comida que hace su tío cocinando con Ricky entonces la yuca yo se la saqué porque se desbarata miren los pollos como yo le decía miren los pollos miren un mulo miren que si se hubiese quedado desde un principio se hubiera desbaratado pero miren mulo usted le va a rear ese chuaquete miren aquí otro mulo mírenlo ahí entero entonces ya ustedes saben cuando ustedes ponen el Sancocho todas esas cosas que ustedes ven como en la orilla así se las tienen que sacar porque eso es parte del desperdicio de la verdura de recaíto no me gusta no me gusta de servidura pero ya lo dije de recao y el ají del sazón recuerden que también la carne cuando la puse llevaba leche de orégano y ajo el Sancocho ustedes cuando yo acá asisten le he hecho un poquito de naranja como le dije agria no dulce entonces este Sancocho yo lo voy a dejar un poquito más a que se pese un poco porque está muy aguado pero hay gente que le gusta el Sancocho así como mire ahí mire la carne mire la nariz mire la chuleta mire la costillita entonces mire la yuca mire la yuca mire la yuca ahora la he hecho entonces mire un Sancocho sin yuca no Sancocho ahora la viene la yuca mire que linda mire como es Sancocho entonces miren ahí espero que le guste yo saqué esta carnita se fue mirela aquí tú eres mía tú eres mía no quieres ser mía pues ven tú entonces no no era a ti que te quiero ya así que ven aquí esta es pues nada ya ustedes están cocinando con Ricky espero que les haya gustado ahí nos vemos cuídense de la que sea un like y que Dios lo bendiga todo y gracias por apoyarme amén que Dios lo bendiga Gracias por ver el video.